Bien, y ahora continuamos con nuestra siguiente entrevista. Nos acompaña Josué Erazo, director técnico de FedExport, para hablar sobre los acuerdos comerciales de Ecuador con el mundo. ¿Qué tal? Bienvenido a Unnoticias. Buenos días. Muy buenos días, estimada Stephanie. Un gusto compartir con usted y, por supuesto, con su audiencia. Por supuesto. Bueno, para empezar, ustedes presentaron un reporte estadístico de comercio exterior, en donde indican que el primer trimestre del año 2024, el comercio exterior del país se incrementó ligeramente en 3%. ¿Qué factores contribuyeron a este incremento? Bueno, el desempeño del comercio exterior al primer trimestre del 2024 es reflejo de algunas de las realidades que vivimos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Esto en el sentido de que el comercio exterior contempla tanto las exportaciones como las importaciones, si bien desde el lado de las exportaciones tenemos un crecimiento, al menos de la parte no petrolera, no minera, de alrededor del 8%, tenemos una reducción de entre el 7 y el 6% de las importaciones y las importaciones no petroleras. Entonces, en este sentido, vemos que existe una ralentización a nivel económico, nacional, ¿no es cierto? y es por eso que las importaciones tanto de materias primas como bienes de capital vienen teniendo una reducción con respecto al año anterior y también, digamos, a nivel exterior, el crecimiento del 8% de las exportaciones no petroleras, no mineras, es reflejo de que ha existido algunos factores que han contribuido a este crecimiento. Por poner un ejemplo, el principal factor de causa de este incremento es el elevado precio de las exportaciones de cacao. Esto teniendo en cuenta que los principales competidores a nivel internacional de cacao no cuentan con una oferta que pueda suplir la demanda. En este momento los precios se elevaron y evidentemente esto ha conllevado a que sin duda alguna tengamos un incremento en divisas que ingresan por conceptos de exportación, pero si quitamos este efecto transitorio que es el elevado precio del cacao, las exportaciones no petroleras, no mineras estarían creciendo a un nivel del 1%, lo cual si bien no es malo, es preocupante teniendo en cuenta que sí estamos evidenciando una desaceleración a nivel internacional también. Bien. José, en ese sentido, ¿cuáles son los cinco sectores que más incrementaron y disminuyeron su valor exportado entre el mes de enero y mayo del 2024 respecto al mismo periodo del año anterior? Bueno, podemos hablar de grandes sectores de exportación a nivel de productos y también a nivel de sectores. Dentro de la federación nosotros tenemos una división que muestra las dinámicas que tiene cada sector particularmente. Por poner un ejemplo, nosotros tenemos al sector agrícola agroindustrial que viene creciendo en una tasa del 21%, pero evidentemente es justo como comentaba, el precio del cacao el que ha venido impulsando este crecimiento del sector agrícola agroindustrial. Por otro lado, tenemos dentro de este mismo sector al sector bananero, que no se encuentra creciendo durante el primer quimestre de este año, teniendo en cuenta algunos factores climáticos que han complicado la producción de banano y evidentemente su exportación. Por el lado del sector acuícola pesquero, vemos que es un sector que igual presenta decrecimientos. Esto principalmente porque el camarón, su principal producto, se encuentra registrando una reducción con respecto a las exportaciones del año pasado y esto tiene que ver mucho con su principal mercado de destino que es China, ¿no es cierto? Al primer quimestre del 2024, nosotros tenemos ya una reducción acumulada del 30% de exportaciones de camarón hacia China y esto sin duda alguna ha sido un factor que ha provocado la reducción de este sector. Y teniendo en cuenta esto, evidentemente las empresas exportadoras han buscado diversificar y compensar, digamos, esta caída del consumo en China y por eso vemos que tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, el crecimiento de las exportaciones de camarón es notable. Así es, Josué. Dentro del reporte que presentaron, indican que Unión Europea, Estados Unidos y Malasia son los principales mercados con mayor incremento de exportaciones y los de mayor reducción en exportaciones son China, Rusia, Turquía. ¿A qué se debe esto? Bueno, empezando por los principales destinos que vienen incrementando, digamos, la demanda de exportaciones desde Ecuador, tenemos a la Unión Europea, Estados Unidos y Malasia principalmente porque son destinos donde nosotros estamos llevando nuestro cacao, ¿no es cierto? Y tenemos un fuerte ingreso de divisas por este sentido del elevado precio del cacao. Dejando de lado este efecto, tenemos una mayor demanda en el caso de la Unión Europea de productos del mar, de conservas de atún, por poner un ejemplo, donde después de dos años de haber visto reducciones en este sector, vemos que las condiciones climáticas han sido favorables para poder contar con mayor materia prima y evidentemente poder procesar mayor cantidad de conservas de atún, lo cual ha impulsado también las exportaciones hacia la Unión Europea. Lo dicho anteriormente, en el caso del camarón, es mucho lo que explica el crecimiento también en Estados Unidos como en la Unión Europea, teniendo en cuenta que en China han tenido una reducción importante, las exportaciones han ido diversificando y tratando de colocarse de mejor manera en estos mercados Estados Unidos y la Unión Europea, lo cual nos lleva a tener crecimientos también en este sentido. Por otro lado, en el caso de China, vemos que si bien ellos no tienen una contracción en su economía, su ritmo de crecimiento, al que estaban acostumbrados a tener, era alrededor del 8 o 10% de crecimiento de su economía de manera anual. Actualmente estamos viendo crecimientos que son menores al 5%, lo cual da cuenta de que evidentemente existe una ralentización del crecimiento de su economía y evidentemente también su demanda va a verse aminorada. Por eso tenemos que tanto las exportaciones de camarón como las exportaciones de banano hacia este destino vienen reduciéndose. Fuera quizás un poco más dramático el efecto, si es que no contáramos con un acuerdo comercial, teniendo en cuenta que entró en vigencia en mayo del año anterior, perdón, en mayo del presente año, ya tenemos un colchón que puede ayudarnos a ver cómo estas exportaciones no tienen tanta reducción como se hubiera visto si no tuviéramos un acuerdo comercial. Bien. Josué, y por otro lado, ¿cuáles son los principales productos de importación y sus proveedores? Bueno, como principales productos de importación, nosotros tenemos que el Ecuador alrededor de, digamos, de todo lo que importa, alrededor del 80% corresponde a materias primas, insumos intermedios y bienes de capital que son necesarios para la producción del Ecuador. En este sentido, tenemos algunas materias primas como pueden ser los alimentos para los animales, ¿no es cierto? El tema también de equipo de transporte que es importante, tenemos maquinaria tanto a nivel eléctrico como maquinaria mecánica que sin duda tecnifican la producción del país y evidentemente, digamos, también dentro de estos principales socios que pueden proveernos estos productos se encuentran China, Estados Unidos, Canadá, en algunas ocasiones también la Unión Europea, pero, digamos, es un mercado bastante amplio teniendo en cuenta que las necesidades del sector productivo son varias. Bien, Josué, ya un poco para ir finalizando, ¿no? Estamos en incertidumbre en cuanto a la situación con Venezuela, ¿cómo estima el panorama en lo económico o en lo comercial con este país? Bueno, normalmente las relaciones comerciales se mantienen independientemente de la política que pueda tener algún socio comercial, evidentemente existirá en algunas ocasiones donde ya la política sí va a tener injerencia donde dentro de la política comercial de cada uno de los países y eso evidentemente afectará los flujos comerciales. Sin embargo, durante los últimos años nosotros hemos visto que tenemos un comercio más o menos estable de entre unos 100 millones, 120 millones de comercio bilateral con Venezuela, lo cual nosotros esperamos que pueda mantenerse y en el caso de poder ya tener una certidumbre respecto al resultado electoral, poder ver cómo estos lazos pueden poder seguir profundizándose e incrementándose teniendo en cuenta que hace algunos años nada más veíamos flujos comerciales de alrededor de 500, 600 millones de dólares que era mucho más importante y evidentemente también en el último año hemos visto que si bien la caída ha sido fuerte de su economía vienen teniendo una cierta recuperación por lo cual nuestras expectativas es que este digamos esta incertidumbre respecto a lo político pueda solventarse de la mejor manera y la manera más rápida para poder digamos continuar también nosotros a nivel empresarial realizando negocios con empresarios venezolanos Bien Josué muchas gracias por acompañarnos aquí en Unoticias gracias por la entrevista y también por tu tiempo esperamos pues tenerte una próxima ocasión aquí para que nos sigas detallando los acuerdos comerciales que tenga Ecuador gracias Un gusto Bien estábamos con Josué técnico de FedExport que nos siga